Nos convoca esta noche el sentido de la solidaridad, en este caso con la gente de la Fundación Un Milagro para Agustín, por lo que debo agradecer a todos los que hayan podido colaborar y también agradecer por supuesto a la gente del sonido, a Mariano Olmedo que está allí atrás trabajando para que todo nos escuchemos bien y a los músicos invitados que también nos han llegado y que vamos a poder disfrutar de ellos un par de temas antes que nos vayamos a comedar. Para ellos un aplauso grande y de seguida le voy a preguntar quiénes son. Bueno, también quiero anunciarles que existe la idea de que este tipo de reuniones también se prolonguen el tiempo, se hagan con cierta periodicidad para poder colaborar con otros chicos, con tantos otros chicos que por menos dinero podrían ver que llega o vuelve la felicidad sufrida. Y justamente nosotros estamos aquí por la vida, porque la música es vida. La vida de un pátano es bueno. La vida de un pátano es bueno. La vida de un pátano es bueno. De un bosque, de un río, la vida me ha hecho saber. La vida de un pátano es bueno. La vida del sordo, del ciego, la vida que no sabe hablar. La vida del triste loco, la que sabe a poco, la vida me ha hecho soñar. La vida de un pátano es bueno. 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 La vida es exceso La vida es un beso La vida me ha hecho ocasión Gracias